Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? El adepto, Leon Pardox, Lionel, ¿cómo están? Ya los que no han escrito ahí también, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, hoy día la idea es poder leer la continuación, los capítulos siguientes relacionados a la obra de Francisco Antonio Sina, Historia de Chile, la Historia de Chile y lo relacionado a la formación de la raza chilena, que quedó... A ver, espérame hacer un poco que tengo la aplicación aquí... Ya, ahora sí, que lo hace que yo hago estos videos con la cámara del celular, y en la cámara celular la conecto al computador, con una aplicación que se llama DroidCam. Entonces, si el celular está con internet y me llegan notificaciones de cualquier cosa, en la cámara van a ver que se vibra, que vibra la imagen, o se va a escuchar el ruido de la notificación, lo cual no debe ser muy agradable. Así que acabo de desconectar el celular de la red Wi-Fi, para que no tenga señal, o sea, de la red de celular, para que no tenga señal, y así nos genere esas vibraciones o interrupciones, no hayan notificaciones. Bueno, hoy día, como les decía, el objetivo es poder leer el siguiente capítulo relacionado con la formación de la raza chilena de Francisco Antonio Sina en su Historia de Chile desde la prehistoria hasta 1891, ¿ya? No obstante que podríamos en cierto grado también conversar algo someramente sobre lo que pasó con la estatua del general Baquedano, porque quizás bastante significativo, para mí en lo personal bastante, porque desde mi infancia yo siempre fui un admirador del general Baquedano. Dice Libertum, dice, antes de partir Oscar sería interesante que en medio de la discusión contingente realizaras una entrevista interesante y atingente a todos los temas tratados. Sí, el tema de hacer una entrevista es el tema horario, el tema de horario, el tema de entrevistar a alguien de la contingencia, alguien que pudiera, pudiéramos conversar de la contingencia y coordinar bien los horarios en la semana, idealmente, porque normalmente las personas tienen poco tiempo, las del fin de semana no están dispuestas mucho a conversar, pero quizás tiene que ver con lo que yo estaba mencionando recién, con la figura de Baquedano. Quizás podríamos, podría ver si consigo alguna entrevista con alguien que podamos discutir la contingencia relacionada principalmente a la figura, a lo que pasó con el tema de la estatua de Baquedano. Rafael Harvey, sí, sería interesante hablar con Rafael Harvey, sería interesante porque tiene una postura bastante particular, yo no hago juicio a la hora ahí, ni voy a animar a nada, sino que particular, distinta, sería bueno conversar con él, voy a ver si me lo puedo conseguir, la otra vez me han dado el contacto de él y no lo he contactado, voy a tratar de ubicarlo, a ver si podemos conversar, desde su perspectiva, incluso el centro de estudio o grupación que ellos han formado en Pelantaru, creo que se llama el grupo Pelantaru, que tiene una edición bastante particular, con mucha influencia Gabriel Salazar, sería muy buena idea, eso me gustó, Oliverton, gracias por la idea, voy a ver cómo lo puedo hacer, ¿ya? Buenas noches Raúl, Eric, ¿cómo están? Bueno, y retomando el tema, Rafael Harvey, el adepto es, Rafael Harvey es un capitán de ejército en retiro, que lo dieron de baja, porque denunció algunos hechos de corrupción, los cuales no fueron tomados en cuenta, pasó, lo filtró a la prensa, después pidió reuniones con el ministro de defensa, bueno, el asunto es que esos hechos de corrupción no son los grandes hechos de corrupción que se están investigando, relacionados principalmente con la jueza Rudenloff, Rudenloff, algo así, ¿cómo se llama? La jueza que está viendo el caso de la justicia militar, sobre los casos de plata que tienen que ver con viajes, con viáticos que se dan para distintos viajes, y también de pasaje aéreo, todo un tema bien feo, pero no eran esos casos, son otros casos que son más, de menores envergaduras, de mandos medios, pero el problema que dice el ejército, que lo dio de baja porque no respetó el conducto regular, no hizo los reclamos internamente y lo hizo todo por fuera, y él dice que lo tuvo que hacer por fuera porque había redes que no permitían este tipo de denuncia. Bueno, al final lo dio de baja por un tema formal, administrativo, no por el tema de fondo, sino por el tema formal, de conducto regular, etcétera, y él ya estando ya fuera del ejército, creo que estaba paralelamente estudiando derecho, y ya salió como abogado, y ya estando de civil comenzó a ser, participó bastante en temas más contingentes políticos, incluso ahora creo que va de candidato constituyente, candidato constituyente, y formó un grupo con otras personas civiles que se llama Pelantaru, donde buscan crear como un centro de estudio relacionado con temas militares, o de seguridad y defensa en general, pero relacionado de un enfoque más soberanista, ahí toca un poco el tema de la influencia de Gabriel Salazar, él se acercó a bastantes grupos de centro izquierda, entonces, en base a eso, sería bueno escucharlo, sería bueno conversar con él con temas contingentes, estuvo en un programa hace poco, que me tocó verlo, porque estaba participando la Josefina en ese programa, en VIAX, y, así que bueno, ahí hablaba los temas relacionados como candidato constituyente, pero no se profundizó mucho en su visión, en lo que hay detrás de la visión que está planteando Harvey, que es solamente que es una figura como la punta de la iceberg, ¿ya? Centro de Estudios Políticos Militares Pelantaru, exactamente, por ejemplo, dentro ahí está la idea de que los militares deban participar en política como ciudadanos, que son, no la visión liberal de que los militares tienen que ser presidentes de la política, deben ser obedientes y no deliberantes, entonces hay un asunto ahí que, que ahí como les digo, ahí está la idea de Gabriel Salazar principalmente, Rutherford, exactamente, Rutherford, es amigo de Hugo Gutiérrez, sí, o sea, es que, no sé, es que aquí es amigo, no, pero me refiero a que está muy cercano a la idea de centro izquierda, y, después de todo lo que pasó, entonces, también su abogado, creo que a Nelson Caucoto, que es un abogado de derecho humano, bueno, pero, sería muy interesante escucharlo, sí, resulta interesante, en tanto momento, una reflexión acerca de cuestiones profundas respecto al etos militar, no es amigo de Gutiérrez, se acerca, se acercó a grupos de centro izquierda, izquierda, pero creo que va más allá del tema izquierda-derecha, las posturas de Harvey, o sea, no, o sea, de repente se le ha acercado, yo creo que se le acercó gente de izquierda, para un tema netamente político, para un tema de ser el punto político, pero, pero creo que el tema es más, más profundo que, que es solamente la posición ideológica, referente al eje izquierda-derecha, así que, ojo ahí, por eso, sería interesante escucharlo. ¿Cómo está ahí Andrés? Buenas noches, Andrés Fischer, el Sando también, buenas noches, alguien me preguntó acá, ah, el adepto dice, me acuerdo de la operación Unita 2007, cuando marinos yanquis pedían niñas, y la marina chilena se lo llevaba a su submarino, bueno, en todo hay, en todo se puede, en todo, de todo es la viña del señor, dice el dicho, pero, a ver, me gusta ahí más los temas, más, 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 no tan contingente, en el sentido de, de la acusación, de esto, de este hecho concreto, que pasó aquí, que pasó acá, que son súper importantes, por supuesto, pero creo que, de repente hay que ir buscando, podría decirse, las tendencias, más profundas, ya, también son reflejos de una época, de una, de una, de un, estas cosas que pasan de tanta corrupción, a veces la corrupción no es que aumenta, sino que ahora se sabe más, hay más capacidad, más posibilidad de denunciar, antes se sabía menos, quizás es la misma nivel de corrupción, pero ahora se sabe más, entonces, ahí hay que tener un poquito de cuidado, porque, ahora se sabe mucho, hay muchas formas de, de informar cosas, que antes era, era más compleja, mejor recuérdeme, de un, ¿qué, por qué, décima división, vaquedano, ¿qué pusieron, décima división, vaquedano, libertium, la persona de vaquedano, décima división, vaquedano, ¿por qué? a ver es candidato, constituyente, fue acusado de sedición, ¿qué piensa del proyecto político, de los comunistas? me di pregunta, el sando, wow, Leopardo, si se me dio fascista, lo interesante es reflexionar, acerca del espíritu, que debe regir el etos, de la fuerza armada, yo tengo un libro, que se llama, Militia, Milicia, a ver, si lo tengo por ahí, a la mano, pero un poco, a ver si encuentro el libro, este libro es reinteresante, bueno, está escrito por Ernesto Milá, Milicia, el libro de la tradición guerrera, son dos volúmenes, que dice, si el libro de la tradición guerrera, es un estudio valiente, que reivindica los valores, las tradiciones de los hombres de arma, y su necesidad de recuperarlo, en este momento de crisis, crepuscular de la civilización, la obra está dividida en tres partes, la primera se aborda, la morfología de la milicia, sus valores, su tradición, y su sentido de ayer y hoy, el volumen 2 y 3, tratan sobre la concreción, de las tradiciones guerreras, a lo largo de la historia, en su conjunto, los tres volúmenes, ofrecen una visión global, de lo que la milicia, ha aportado a la historia, y de lo que puede aportar hoy, que tiene que ver mucho, con el tema del etos guerrero, yo lo leí, en unas vacaciones, me acuerdo, cuando la milicia está en los genes, la casta guerrera, la sociedad, los valores de la casta guerrera, hay otro libro interesante, que se llama Sociología Militar, que es un libro que, de los pocos que se han hecho, así profundamente, desde el punto de vista sociológico, sobre el etos militar, y lo que es la vida militar, que esto es escrito por un ex marino, por Omar Gutiérrez Valdebenito, la profesión militar, en la sociedad democrática, es un bastante, del punto de vista de la sociología, bastante técnico el libro, no solamente, del punto de vista jurídico, cuáles son los roles, la función, sino que, cómo funciona, la vida militar, lo que es, el concepto del etos militar, como se ha mencionado, antes, la sociología militar, como disciplina de la sociología, etcétera, porque tengo otro libro por ahí, que tiene que ver con la, con el tema más jurídico, del rol de la fuerza armada, etcétera, pero, eso es muy jurídico, acá es un análisis más sociológico, en este libro, a ver, que me pregunten, antes de empezar, porque, a ver, dice, pero cuando los militares, se metían en política, habían hartas pugnes, puntos de peligro, de guerra civil, bueno, eso es parte, de lo que, la, la democracia liberal, busca prever, evitando que los militares, entran en la política, de alguna manera, la democracia liberal, es la, es el promenio, de la razón, por sobre la, por sobre la, la fuerza, la razón, y, y la disciplina propia, racional, que organizan las sociedades, el derecho, ya, en el derecho, predomina la razón, y se enfrenta, a la fuerza bruta, que es donde predomina, la, lo que es, lo militar, eh, pero la, el racionalismo, busca también, dominar, y ordenar, y gerar, y estructurar, también a la fuerza, por medio de, la creación de ejércitos, profesionales, eh, altamente, eh, jerarquizado, disciplinado, estructurado, racionalmente, o sea, la estructura militar, es una estructura racional, la estructura militar, convencional, es, es la extrema, el extremo racionalismo, que busca, por medio de la razón, dominar la fuerza, y que está en nuestro escudo, que es la razón, por la razón, no la fuerza, pero esa fuerza, no es cualquier fuerza, es la fuerza, racionalmente organizada, ya, eh, y esa está en manos del Estado, ahora, eh, en esa lógica, lo que se opone al derecho, es la, como se decía, la distinción hace poco, entre violencia y fuerza, la violencia, irracional, que no es, no es, no es justa, si la fuerza, eh, legítima del Estado, pero, es legítima el Estado, porque es del Estado, pero también porque es racionalmente organizada, y legítimamente, eh, sustentada, pero, hablando, sí, casi como, en, en, en bruto, el, el derecho, la abogacía, podría decirse, eh, hablándolo profesionalmente hablando, pero, detrás de la abogacía, la ejerción, el ejercicio profesional del derecho, el derecho, es la respuesta, eh, racional, a los problemas, eh, sociales, que se dan en la sociedad, entre las personas, frente a la respuesta, meramente, de la fuerza, por lo tanto, siempre, choca mucho, en, profesionalmente hablando, el mundo militar, con el mundo del derecho, y siempre está, en, en diferentes aspectos, yo, personalmente, yo estudié derecho, y también fui militar, y cuando estaba en el mundo militar, siempre, uno, uno, el derecho, uno le estructura mucho la mente, entonces, de repente, yo, yo, tenía, opiniones, y, y me decían, ah, usted, el caete abogado, usted, el alfere abogado, entonces, hay una escena muy buena, también, de la película, la del galnia roja, donde, un capitán, que es abogado, le dan una misión, una orden, y tiene que cumplirla, y no la quiere cumplir, y el tipo empieza a dar argumentos jurídicos, para no cumplirla, y decir, no, sabe que voy a dejar esto anotado, un acta, en plena batalla, entonces, ahí, el coronel, que era un militar, de, de cuño, le dice, oiga, termine con sus tonteras de abogado, y estamos en la guerra, bombardeé lo que tiene que bombardear, y punto, entonces, el tema, y bueno, Harvey, también, como lo estábamos conversando, fue militar, y después salió, y, y termina siendo abogado, entonces, hay un tema ahí, entre, entre el, entre el derecho, que es propiamente moderno, y lo bélico, que es propiamente premoderno, podría decirse, pero que la modernidad trata de dominar, a la fuerza, por medio de la razón, este racionalismo, de la modernidad, que busca dominar, incluso a la guerra, dominar la guerra, estructurarla, incluso se crea el derecho a la guerra, y se trata de establecer, también delitos, que es el delitos en la guerra, etcétera, que supuestamente la guerra, es el fin del derecho, el fin del derecho, el fin del estado, estado de derecho, el fin de lo jurídico, entonces, siempre está esa dicotomía, y el entremedio, de estas dos grandes disciplinas, que es el derecho, y lo militar, está la política, que no es lo jurídico, pero tampoco es, lo plenamente militar, quizá la guerra, es la continuación, de la política, de los medios, como dice, como se dice normalmente, que dijo von Clausewitz, pero, pero en este, en este tema, la política busca, de alguna forma, hacer lo que se, lo que más se pueda, dentro de la organización política, de la comunidad, lograr como, como un arte, un arte, de congeniar el, el derecho, que está, que se plasma, por ejemplo, en la creación de las leyes, en el, en el, en el ámbito legislativo, el poder legislativo, pero también el poder ejecutivo, que tiene la fuerza, el racionamiento organizada, por la miedo, por medio de las fuerzas más, y las policías, la política, es la que busca, de alguna manera, congeniar, en la razón, y la fuerza, los dos grandes motores, ya, me fue embolado, me gustaría señores, si está de acuerdo conmigo, en que la raza chilena, ya no es la actual, veamos, veamos a Encina, y vamos, veamos, vamos viendo eso, lo, o sea, si hablamos de raza, desde el punto de vista genético, habría que, tomar los últimos estudios, del genoma, genotípico de, del chileno, Oscar, ¿eres creyente? ¿Qué piensas, que el país haya, desarraigado, de su origen católico? A ver, yo me formé, durante 12 años, en un colegio católico, y durante 4 años, en una universidad católica, y durante 4 años, en el ejército, que es, eminentemente católico, no obstante eso, yo soy, yo estoy una duda permanente, ¿ya? No soy una persona, cercana a lo católico, no me puedo definir como creyente, aún, pero creo que hay un ámbito, un ámbito humano, que se acerca mucho, a lo religioso, pero la fe, que es lo propio de la religión, me ha costado encontrarla, ya, por experiencias personales también, por formación y cultura, por formación y cultura, muy cercano a la cultura cristiana católica, por formación, o sea, y van dentro de mí, de una familia que, cristiana católica también, o sea, me crié bajo esa visión de mundo, y en ese aspecto, reconozco la tradición cristiana, como una parte importante, de mi vida personal, pero también de la, de Chile como país, de la chilenidad, podría decirse, no, en ese sentido, no hago una distinción, y digo, no, es que, pero por ejemplo, me cuesta mucho, entender la lógica religiosa, en la política, no me gusta, ¿ya? En ese sentido, soy bastante laico, de información, por ejemplo, educacional, prefiero a mí, que mi hijo, esté en colegio, con la mayor amplitud posible, de conocimiento, pero sin negarle la posibilidad, de que él desarrolle, una profunda, fe religiosa, o sea, está dentro de su libertad, no me complica, por lo tanto, no soy antirreligioso, reconozco que hay un ámbito, en el cual yo no podía acceder, aunque por más formación, que haya tenido, en el ámbito, católico, por ejemplo, pero la experiencia personal, también me ha llevado, a cuestionar un montón de cuestiones, así que, no sé si puedo hacer, concluyente en la respuesta, ¿crees que viendo, que las aguas están movidas, en política, hay espacio, para que el nacionalismo, tenga peso político real? Hoy no, yo creo que hoy no, yo creo que hay un trabajo, que hacer por lo menos, de aquí a 10 años, no hay cimientos, no hay cimientos, salvo, alguno, disparo al aire, no, no hay cimientos, o sea, estamos en una sociedad, totalmente desarraigada, sin identidad, las causas, las podemos, escudriñar, pensar, reflexionar, pero creo que, falta mucho, por lo menos, digo, por lo menos 10 años, hagamos una analogía, estamos en el año 2021, hagamos una analogía, estamos en el año 1920, Nicolás Palacio, escribió, raza chilena, en el año 1905, y el nacionalismo chileno, de Fon Marés, por ejemplo, se desarrolló, a fines de los 30, y terminó feneciendo, el año 38, o sea, para que la idea del nacionalismo, de Fon Marés, por ejemplo, se desarrollaran en Chile, o de Carlos Keller, o etcétera, de lo mismo, solamente para poner nombres, y hechos históricos, que uno pueda visualizar, con determinantes, pasaron, ¿cuánto? 25 años, más, entonces, 33 años, por lo menos, hasta que ocurra el seguro obrero, 33 años, donde se desarrolló, ideas, se escribió, etcétera, ¿ya? Más o menos, nosotros estamos como en esa época, ¿ya? Estamos como en esa etapa, pero el problema del nacionalismo, ha tenido como tres oportunidades, esta es como la tercera oportunidad, del nacionalismo, para resurgir, y bueno, dicen, la tercera es la vencida, pero creo que esta tercera es la vencida, debe hacerse, dependiendo de los errores del pasado, dependiendo de los errores del pasado, significa, hacer un trabajo, constante, de reestructuración, de organización, de educación, de formación cultural, etcétera, 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 en muchos ámbitos, la pura acción política práctica, la lucha por el poder del Estado, creo que no tiene fundamento actualmente, que creo yo, que es lo que se podría llamar como peso político real, creo que ahora no, o sea, hay una oportunidad, por ejemplo, al punto de vista electoral, yo sacaba unos cálculos ahí, pero el problema es que no hay una base, ¿qué mensaje le puede llevar a un electorado de 700 mil personas potencial, si no tenemos ni siquiera claro muchas cosas, los que de alguna manera nos definimos como nacionalistas, entonces hay que hacer ese trabajo, definir desde una metafísica, una filosofía, una ideología, hasta un proyecto político real, que va desde un modelo de sociedad, un modelo de forma organizándonos políticamente hablando, si creemos o no en la democracia, si creemos o no en la democracia representativa burguesa, me refiero, o si por ejemplo creemos en el modelo económico capitalista, o lo que fuera, da lo mismo, pero hay que cuestionárselo, y tomar una postura, pero eso no, es imposible hacerlo si, si no, si todavía estamos todavía planteando y discutiendo temas que están demasiado muy abstractos, demasiado abstractos, pero que hay que tener esa reflexión abstracta, pero también hay que darle un punto final y pasar a ir bajando en la reflexión, y eso no se da en un año, se ha avanzado mucho yo creo, sí, sí, pero creo que falta mucho, falta mucho, o sea, hay un trabajo por lo menos 10 años, y en Sina, sí, vamos a leer en Sina, ¿alguna opinión de la ONU y su intervención en el país? voy a seguir leyendo, yo estoy entrando a la duda sobre el nacionalismo, Lord Jesus, la ONU creó el Chile de 1990, a ver, la cuestión sobre el nacionalismo y patriotismo debe ser tratada con su utilidad conceptual, no puede ser sometida a las paredes de la reflexión contingente, sí, estoy de acuerdo, Sebastián Villanueva, ¿cómo estás? tanto tiempo sin pasar por acá, bueno, bueno, qué bueno que andes por acá, por acá, la idea es confirmar una excursión que amalgama la política del Estado y la propia fuerza, el cliché de la fuerza elegiendo del Estado, nadie de las hechas que salen los medios de comunicación para explicar la manera correcta, buen punto, el protocolo de la sabiduría de Sion dice el derecho recibe en la fuerza, el derecho es la fuerza bruta disfrazada, doble lo que es tuyo para demostrarte que tengo derecho sobre ti, ¿es cierto que el ojo de Altamirano dijo ya habló la diplomacia, ahora hablarán las armas? creo que sí, eulogio, eulogio, no eulogio, ¿qué cosas concretas representaría el movimiento no existente en Chile? pareciera imposible, los Estados en forma están basados bajo fundamentos espirituales, formarés fue un destello de Hitler en Europa y Chile solamente hubo esos... dos años, déjenme ir a ustedes del lado, resulta en la discusión seria, a menos que creer en la paranoia conspiranoica, bueno, con respecto al tema de la ONU y todo este, todo este, todo este asunto de la ONU, yo no soy muy cercano a la idea de esto que está coordinado por la ONU, la Agenda 2030, todo esto, creo que las sociedades son demasiado complejas para dar una explicación, tiene ese tipo de explicaciones, creo que quedan demasiado cortas. Sí, por ejemplo, se da un contexto de una élite bastante cosmopolita, que tiene temas en agenda que son bastante alejados de la realidad, y que en una de esas, el punto de vista geopolítico, hay una... que se viene discutiendo, por lo menos, yo estudiaba Relaciones Internacionales en el año 2003-04, y ya estábamos discutiendo el tema de la crisis del Estado-Nación, como actor importante de la geopolítica, de las relaciones internacionales, frente a grandes organizaciones multilaterales, que podía ser la ONU, que podía ser la Unión Europea, o la OECD, el FMI, lo mismo, pero ese era un tema que era propio de las dinámicas que se están dando en la reconfiguración de las relaciones internacionales, durante los años 2000. El tema es que en esa crisis del Estado-Nación como actor de la relación internacional, a nosotros nos golpea muy fuerte, porque el Estado-Nación en Chile forjó una nacionalidad, como dice Cóngora, y por lo tanto, si ese Estado-Nación está... se ve en crisis dentro del sistema internacional, donde pierde soberanía en el sentido de que, por un bien mayor, por ejemplo, la multiletar... se me fue la palabra. Por tener relaciones multilaterales, multilaterales, uno cede soberanía cuando uno son Estados muy pequeños frente a grandes Estados que no cedan soberanía porque tienen el poder suficiente para tener el poder, o sea, tienen fuerza militar al fin y al cabo a la que lleva a consumar ese poder. Entonces, los países pequeños debemos hacer como agruparnos, ceder soberanía, pero agruparnos para poder enfrentarse a esta grande dinámica de poder que se dan, por ejemplo, entre China, Estados Unidos, Rusia, lo que fuera. Entonces, esa dinámica de las relaciones internacionales tiene un costo, que es que el Estado-Nación va perdiendo poder, soberanía en realidad. Y eso, al perder soberanía y la capacidad de autodeterminarse en diferentes aspectos y tiene que ir cediendo, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de evitar ser absorbido por otras potencias y en este aspecto incluso asegurar la paz? Uno pierde soberanía, es como cedo algo por otra cosa, por un bien mayor. Pero el tema es que ese bien mayor y al perder soberanía nos vamos, el Estado a perdiendo su capacidad de ser lo que es y en esa capacidad de ser lo que es, el Estado deja de ser Estado o deja de ser Estado-Nación y para ser un Estado mecánico. Ahora, en Chile en específico, esa pérdida de soberanía del Estado no tiene solamente causa de la ONU, ¿ya? No es solamente la ONU la que tiene todo coordinado, no, acá hay, la ONU tiene internamente una dinámica también de poder bastante enredada y existen también demasiadas otras organizaciones que hacen de contrapeso entre una y otras organizaciones, organismo multilateral, etcétera, o sea, no es tan simple que es los Estados y la ONU, o sea, hay demasiadas redes de poder en las relaciones internacionales que es bastante caótica. Entonces, no es solamente la ONU aquí, ¿ya? Tampoco la grande empresa o Microsoft, como si fuera la única gran empresa que existiera, o sea, es mucho más complejo que eso. El punto que voy es que el Estado-Nación, al perder soberanía, al tener que, por ejemplo, atraer inversiones para hacer obras públicas, tener que hacer acuerdos con multinacionales, o tiene que llegar o para lograr cierto acuerdo internacional o hacer respetar tratados internacionales con países con las que tienen frontera, por ejemplo, tiene que buscar alguna legitimidad en la ONU, por ejemplo. Esas formas, lo que buscan, al fin y al cabo, es que estos países pequeños no sean, tengan algún grado de protección frente a las dinámicas de poder que se dan en el ámbito de las relaciones internacionales. Pero eso hace perder soberanía al Estado y si el Estado pierde soberanía, deja de cumplir su función esencial que en este caso en Chile es forjar nacionalidad. Si el Estado-Nación cae como estructura, como forma de organización política, en Chile cae la nación. Y eso es lo que hemos visto en los últimos 30 años donde, por un sistema económico que achicaba al Estado y por una izquierda que nunca creyó en este Estado, el Estado en sí como estructura y como noción se fue carcomiendo en pos de buscar por la izquierda otras vías de organización política incluso más internacionalista y por la vía más de derecha darle énfasis a la disciplina de la economía o al mercado en pos de la política de Estado. Y al fin y al cabo eso se traduce en una sociedad que pierde el forjador de nación y en este caso la nación se licúa. Al licuarse la nación es lo que nosotros de repente vemos es lo que quizá plantea Andrés Fischer durante que se vea muy poco muy difícil recuperar un nacionalismo ahora actualmente porque obviamente para recuperar la nación hay que recuperar el Estado. O sea, aquí alguien me derecha me va a decir no, el Estado mínimo pero yo creo que acá si un nacionalista en Chile en específico donde la nación fue forjada por el Estado forjada no creada se requiere recuperar el Estado y para recuperar el Estado se necesita fuerza política y para tener fuerza política se necesita tener vocación de mayoría y para tener vocación de mayoría tenemos que tener un discurso tenemos que tener una propuesta tenemos que crear una visión de mundo una cosmovisión para generar la unidad la unidad de fuerza necesaria para poder disputar el poder político del Estado ¿para qué? Para llegar al Estado para que el Estado revivara ese Estado de nación para que el Estado vuelva a forjar nación en otras palabras es tratar de levantar este este recipiente que es el Estado de esta nación que se quebró que se resquebrajó y está totalmente y eso hace que al resquebrajarse esta noción se licúe la nación la única forma en Chile para que la nación vuelva a ser lo que era o lo que fue o lo que podría ser es recuperar la fisonomía de la unidad de existencia histórica que es recuperar recuperar el Estado ahora denunciar enemigos del Estado criticar a los enemigos del Estado es un sinsentido si no se tiene una visión de mundo que genere la unidad de personas que quieran luchar por esto en otras palabras se necesitan votos en un sistema político-democrático-representativo de partidos políticos se necesitan votos para yo con esos votos disputar el poder a otros conglomerados y poder llevar a cabo la dirección del Estado pero para tener votos necesito conquistar almas necesito llegar a personas y plantear un discurso propuestas pero unas propuestas no solamente electoral electoralistas sino que también con una fundamentación profunda ¿ya? y para eso no estamos preparados o sea ¿qué discurso puedo ir yo a buscar algo si quiero ser candidato nacionalista? ¿con qué discurso voy? cuando me vaya a un debate y me pregunten si creo en la democracia la aristocracia en lo que sea no sé en la dictadura ¿en qué creo? ¿en qué modo económico? ¿somos capitalistas? ¿somos marxistas? ¿qué somos? así se ganan almas y para ganarse almas son votos y con votos podemos participar electoralmente y poder llegar a a a a ciertos a ciertos lugares del Estado y poder accionar esa idea ¿para qué? para recuperar el Estado porque para recuperar la nación no se logra solamente por medio de la evangelización nacional se requiere el poder del Estado para recuperar la nación por lo tanto el fin político principal de un nacionalismo es recuperar el Estado porque el Estado forjó nación acá pero para recuperar el Estado se necesita acción política y la acción política requiere mayorías y para tener mayorías se requiere una propuesta ya está bueno el debate no, el nacionalismo está en pañales recién pero creo que tiene que ser fervientemente antiliberal y antimoderno una doctrina para la gente del futuro tomando las virtudes del pasado tiene mucha razón señor Sebastián volver al pasado cuando todo estaba unido Villanueva un nacionalismo antiliberal y antimoderno totalmente extemporáneo como todo está recreviendo es posible aunque para hacerlo debe haber un nuevo Chile o mejor dicho un nuevo viejo Chile el liberalismo ya superó a sí mismo tu ideología y pasó a ser un hecho social debe ser combatido en tanto hecho social porque como ideología caducó por sí mismo caballeros no se engañan todo tiempo pasado fue mejor lo peor es intentar creer en el nacionalismo que es de base derechista como camino de redención para Chile se llama guerra administrativa esa lucha entre gobierno y el estado Villanueva y el liberalismo en tanto democrático ese es que lo que hemos dado como lo que es en tantos que lo que hemos dado es un país lo que hemos dado en tantos para la vida porque lo que hemos dado en tantos todo esto está en tantos Gracias. 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 Perdón, perdón, me caí. El germen del fascismo se anida ahí donde se cultiva el descrédito de la propia orientación liberal del Estado y las sociedades. Por eso hay que tomar posiciones, o sea, esto va a ser un nacionalismo para el siglo XXI, que sea, vamos a tomar a, no sé, Carlos Keller de cabeza, vamos a tomar a, qué sé yo, no sé, a muchos autores, vamos a aplicarlo a rajatabla. No, pues hay un tema que tiene que ver con lo que ha pasado en los últimos cien años y en el Chile, en Chile, no estoy hablando en el mundo, en Chile en específico, cómo ha sido la evolución política de Chile. Y hay que tomar posiciones en un nacionalismo sensato, racional, ¿es democrático o es autoritario? ¿Creen en la participación política? ¿Creen mayor participación en democracia más participativa? ¿Es un nacionalismo que cree, todavía cree en el desarrollismo, en la autarquía? ¿O es un nacionalismo que también busca, cree en el libre mercado? ¿Qué opinión tiene este nacionalismo en relación también a los beneficios que ha traído el liberalismo político? ¿El constitucionalismo? Hay que tener postura, posición, o nos vamos a caer, quedar en el corporativismo. ¿Cómo se hace? Ya, vamos a leer a Encina mejor porque eso era el compromiso. Nacionismo laico, librepensador y profundamente telúrico. Mira, yo creo que la postura de Hugo Herrera a mí me atrae bastante, la verdad. Y en ese aspecto, por ejemplo, yo me acerco mucho, yo soy, podría decir, ser librepensador, bastante crítico, laico, y con un profundo sentido de la geografía del territorio. Pero hay que desarrollarlo más. Y creo que, por ejemplo, Hugo Herrera lo está haciendo, pero sin perder la cercanía con lo que es la derecha. Ahora, había que preguntarse qué es la derecha, qué ha sido la derecha en Chile. ¿Existió una derecha o hay que crear una nueva derecha? O simplemente es esa bandera hay que dejarla y tomar un nacionalismo ajeno a esa posición. Jorge Loce dice la refundación del nacionalismo está en el social patriotismo. Ahí, obviamente, el concepto social es súper importante. El concepto, o sea, el pueblo llegó, el pueblo como actor político, si es que se puede entender eso como lo social, es un hecho ya político evidente que la modernidad lo trajo lo trajo a tenerlo en carpeta. O sea, el pueblo ya no es un actor político secundario. El último 100 años en Chile el pueblo pasó de ser irrelevante políticamente hablando a ser el real soberano. Y esa tensión en la que se está dando políticamente actualmente y que se busca mediar mediante las elecciones pero creo que solamente el mero acto electoral está quedando corto para poder mediar con este tremendo actor político que es el pueblo. Y obviamente el concepto pueblo abarca mucho más que solamente la ciudadanía. ¿Ya? Entonces ¿Quién es ese pueblo? ¿Qué es el pueblo? De ahí obviamente la relación con la pregunta ¿Qué es la nación? ¿Y en qué contexto se da esa relación entre los connacionales? De una forma democrática de una forma democrática representativa de partidos políticos el matrimonio liberal democrático es ¿Se puede dar un nacionalismo dentro del contexto del matrimonio liberal democrático? O sea libertad y democracia tratando de igualar los dos grandes conceptos de la oposición francesa libertad e igualdad ¿Se puede? ¿Creemos en eso? ¿Podemos creer en eso? ¿Tenemos una propuesta distinta? ¿Cuál sería esa? El problema de la democracia es que jamás permiten amor al suelo y a la sangre por ejemplo ¿Saben que a los gobernantes no les interesa la inmigración ilegal? Porque ilegal no es el problema sino el indocumentado el indocumentado no paga impuestos Oscar sin miedo al pensar la patria lejos de la derecha Sí a mí a ver es que de paso hay que definir derecha y creo que uno de los sustentos más importantes de la derecha es el individualismo y en ese aspecto hay que tener una respuesta a una concepción casi filosófica de la primacía del individuo o de la comunidad el esencialismo del pueblo no sé si me logro explicar Sí la derecha le ha hecho mucho daño al nacionalismo que en realidad no es la derecha es cualquier cosa es un grupo oligárquico nomás que defiende sus intereses más pueden pedir no importa si es chileno o haitiano por eso yo creo que aquí hay que hacer un trabajo casi de formación política una etapa casi una cuestión organizativa desde el punto de vista de crear estructuras nacionalistas que vayan desde primero una reflexión nacionalista casi como seminarios conferencias reuniones cabildos nacionalistas para ir tirando ideas después de eso tomar esa idea sintetizarla y generar una 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 síntesis valga la redundancia y pueda generar formación política en 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 una nueva generación de nacionalistas para que esas esas sean más o menos por eso es una vanguardia que fuera difundiendo esta idea ya sintetizada pero primero hay que hacer esa reflexión y esa reflexión creo que el nacionalismo no termina nunca de leer no termina nunca de de seguir encontrando otro autor y vamos leyendo y vamos leyendo pero que es muy bien que por supuesto aquí ven mi espalda y estoy lleno de libros pero no saco nada contra el libro si yo no paso a la creación y en ese aspecto creo que el nacionalismo queda muy 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 en la en la teorización y no baja a la aplicación práctica de esa teorización como una propuesta para el siglo XXI ya entonces en ese aspecto yo creo que yo lo que hago con estos videos estoy en la etapa la etapa previa la etapa de reflexión rescatando autores reflexionando y después bajemos algún momento a decir ya pues en qué creemos en cuáles son las propuestas no sé si me explico y eso significa crear organización ahí alguien escribió pero uso división baquedano ¿por qué pusieron décima división baquedano? fuiste tú libertio me parece ¿no? ah bueno y quedarnos y quedarnos con un nacionalismo que solamente va a estar peleando por temas que son contingentes por ejemplo la inmigración que es un tema complejo pero que no es no es no puede ser el tema del nacionalismo la inmigración o sea es un tema importante pero no puede ser responder a eso porque cuando ese tema se solucione con la nueva ley o deje de ser tema políticamente contingente te queda en el aire hay que tener que tener una visión desde lo metafísico hasta lo político formal y eso significa reflexionar conversar debatir y desde luego proponer ¿cuál es la propuesta metafísica? ¿cuál es la visión metafísica del nacionalismo del siglo XXI? ¿cuál es la visión filosófica ideológica y la política formal? es decir ¿cuál sería la 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 propuesta de organización política la propuesta de modelo económico no sé si me explico ya Libertium acuérdate de decirme ¿por qué me mencionaste la edición baquiano? porque me preguntaste la edición baquiano o nombraste la edición baquiano bueno con respecto a la edición baquiano iba a hablar algunas cosas pero llevamos 45 minutos el MSP está en eso creo que sí creo que sí es destacable pero tienen que abrirse varios caminos y ojalá que los caminos confluyan ahí tenía acá una pequeña texto biográfico de baquiano que iba a leer pero ya estamos bastante atrasados bueno y este libro que vamos a mirar este libro de baquiano este otro libro de la editorial hace poco que salió de la editorial de la academia de historia militar este baquiano controversia sobre un general invicto pero bueno vamos a volver a encina MSP está en eso sí a ver todavía estoy metido con el tema de esa edición baquiano libertium nos conocemos ya buenas noches Universal Random excelente Oscar con tus tertulias del nacionalismo pero estas tertulias se van a quedar en tertulias si no somos capaces de organizar nada y la idea es que estas tertulias se transformen en algo organizativo se transformen en algo concreto y ese algo concreto no va a ser de la noche a la mañana pero sí requiere un proceso de estudiar reflexionar y generar la y generar una una propuesta de organización y esa propuesta de organización no es simplemente que sea un partido político porque creo que MSP está haciendo esa pega no para qué gastarse en eso sino que una propuesta de organización de temas de cuáles son los temas que se van a discutir conversar y cuáles se van a proponer y cuáles van a ser casi un decálogo de esta cuestión ¿en qué se cree? porque de repente uno lee muchas cosas en el nacionalismo donde se leen muchas cosas de repente hay gallos que son súper autoritarios otros que creen en la democracia unos son más social otros son más son más aristocráticos como bien bien difuso algunos creen en el mercado otros nada entonces por eso es que tomemos el tema de discusión contingente en China puede esperar ya pero yo me comprometía a leer a Encina o sea es parte también quizás aquí quien te llegó para leer Encina también oye Libertium ya respóndeme la pregunta ¿qué pasó con la edición Baquedano? porque aquí ya están preguntando algunos Luis Orellana dice cuenten el cagüín de Baquedano porque me llamó mucho la atención que mencionaba la edición Baquedano décima división Baquedano tengo mi AK descansando ya 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 quien tenía AK quien tenía AK quien tenía AK mi primera réplica tú sabes a ver deja de pensar mi primera AK un AK un AK un AK no un AK un AK debe ser un AK 74U metálica con culota plegable o no que AK AK para todos los que para que esto no sea críptica un AK es un fusil de guerra un AK 47 clásico ruso ya pero aquí estamos hablando de unas réplicas de Airsoft el Airsoft es un deporte que es simulación militar ya donde uno ocupa réplicas de armas de fuego por ejemplo una réplica de un AK 47 de un M4 de un M16 de una Stair UG de lo que fuera entonces Libertium me dice que tiene su réplica guardada descansando y tiene una réplica de un AK un AK un AK un AK 47 puede ser un AK 74 puede ser un AK M entonces eso pregunto el MSP tiene la sombra de Nazi purulando no se requieren SA maniobras paramilitares ¿cómo va a eso Lionel? maniobras paramilitares ah paramilitares por lo de AK ¿por qué tiene miedo los nazis señor Libertum? bueno también es parte de discutir ese tema cuál es la influencia del nacionalsocialismo en el nacionalismo chileno o sea o también podríamos profundizar y decir ¿hasta dónde llega la influencia de Miguel Serrano en el nacionalismo para el siglo XXI aquí el adeuto va a mencionar Portales ¿es Portales un nacionalista? ¿es Balmaceo un nacionalista? ¡oh! el perro Augusto ya 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 Libertum suelta quién eres ¿quién tenía un AK como primera réplica? Jorge Leos dice es mejor tener un PCP Terminator calibre 9 milímetros bueno es que yo me yo me dediqué mucho al rubro del Airsoft entonces siempre hablo como Airsoft calibre 6 milímetros balín de plástico de 6 milímetros recreación militar ya voy a leer a Encina nomás porque mira ya llamo una hora quizá vos de cambiar el título del live sí porque ya he hablado una hora y no he hablado nada de Encina de acá tengo Encina ya algo más del Airsoft Libertum Libertium y dale con que MSP es nazi MSP no es nazi pero yo preguntaba si es que no preguntaba o sea hay algo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué los une? no digo al MSP en general el nacionalismo terminan uniéndolo con el tema del nacionalsocialismo hay por eso yo de alguna manera yo también rescato autores nacionalistas chilenos que tienen que ver con el nacionalsocialismo alemán ¿ya? pero muchos nacionalistas pasan y llegan al nacionalismo por vía del nacionalsocialismo alemán entonces hay que tener entender bien la lógica de que se acercan los puntos pero también decir esto es tiene que ver o no tiene que ver con lo que se podría construir para el siglo XXI ¿se puede rescatar algo? ¿tiene algo que ver? ¿no tiene que ver? de repente como que sincerar las cosas el 73 espejo del 38 no creo yo creo ahí que no creo yo creo que no tiene mucha relación ya voy a leer en Sina aunque Libertum diga que puede esperar en Sina pero vamos a leer un capítulo nomás va a ser corto porque es de la página 20 páginas de la 35 a la 57 ya formación de las razas progenitoras sí vamos por encima ya mucho bla bla ya formación de la raza chilena el cruzamiento de las razas progenitoras las diversas formas del mestizaje mira por ejemplo hablan vía Pinochet bueno también hay que dar una posición Pinochet sí no por eso parte de la discusión y reflexión que hay que hacer pero sí sin 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 pelear y sin llorar y sin sacarse el ojo ya las diversas formas de mestizaje del mestizaje perdón pero estoy comiendo maní ya el cruzamiento de los españoles con las ramas aborígenes se deslizó por dos grandes cauces que sólo convergieron en el siglo 19 dos grandes causas que sólo convergieron en el siglo 19 en el territorio ocupado por los españoles y en los campamentos de sus ejércitos el varón español engendró en las hembras chincha chilenas primero y en las mapuches más tarde cuántos hijos le permitieron sus fuerzas genésicas vamos a ver pronto que este ayuntamiento revistió sucesivamente la forma de una poligamia desenfrenada y de una barraganía autorizada por la costumbre pero en ambos casos el mestizo salvo excepciones se sumó al español la sangre del padre reforzada por la influencia del medio lo alistaron en la sábana paterna de la raza paralelamente la sangre española penetraba en el pueblo mapuche por tres grandes vías distintas por las cautivas blancas españolas y mestizas que el guerrero mapuche se apropiaba como botín por los hijos mestizos nacidos en el suelo de Arauco de la joven mapuche que el soldado español fecundaba de paso en los escarmientos y expediciones punitivas y también por los soldados españoles y los numerosos mestizos que se pasaron al campo araucano y constituyeron en él sus familias para penetrar a fondo en el proceso de formación de la raza chilena conviene acentuar en forma concreta las diversas modalidades que revistió el cruzamiento de las razas progenitoras poligamia desenfrenada desde los primeros días de la conquista de la unión del soldado español con las jóvenes indias del valle del mapuche tomó una forma de regular consentida por el gobernador y los capellanes aún no existían la mujer española ni la familia que más tarde iban a transformarla en una barraganía medieval cada soldado cada soldado sin el sentimiento los aborígenes los aborígenes chincha chilenos muchas de las indias y de edad y de edad ocasionada para toda la siria a pesar del acerto del jesuita cuatro años más tarde valdivia escribía a gonzalo pizarro que el reino de chile era nativo hacia 1551 pululaban en las calles de Santiago bandadas de muchachitos mestizos revueltos con los cerdos las cabras y los perros ese texto es muy parecido a lo que habla siempre habla habla Gabriel Salazar de que pululaban los mestizos los huachos por las calles de Santiago en 1551 pululaban en las calles de Santiago bandadas de muchachitos mestizos revueltos con los cerdos las cabras y los perros el 31 de julio de ese año el cabildo disponía comillas que ningún indio ni negro ni muchacho se ha osado de jugar a ningún género de juegos entiéndase de naipes y otros juegos que ellos saben so pena que le den cien azotes el presente de Michimalonco no impidió a los conquistadores continuar apropiándose cuanta india joven se ponía a su alcance las indias eran a la vez concubinas y criadas durante la paz cuidaban la casa cocinaban lavaban tejían confeccionaban el vestuario regaban las hortalizas y auxiliaban en la cosecha mientras los yanaconas extraían oro o hacían los trabajos más pesados durante la guerra dos o tres de las más jóvenes y robustas acompañaban al amo para cuidarle y servirle cuando el soldado volvía a la guerra después de invernar en los términos de Santiago se llevaban cuatro o seis indios varones y hembras con quienes van amancebados con color de llevarlas para su servicio en 1580 los cien soldados del maestro de campo Juan Álvarez de Luna reunieron en el campamento de Arauco tal cantidad de mujeres mapuches que hubo semanas que parieron sesenta indias de las que estaban a su servicio aún aunque no en el de Dios en la zona densamente poblada al sur del Tolten se produjo desde temprano un enorme desequilibrio entre el número de indios varones y el de hembras al paso que muchos de los primeros se fugaron para no trabajar las indias chincha chilenas lo mismo que sus hermanas del norte del biobío rehusaron al aborigen por seguir al español cada poblador de Osorno Valdivia Imperial y Villarrica tenía un número casi fantástico de mujeres Álvarez de Toledo habla de los hombres casados que poseían hasta 30 concubinas en los términos de la serena pasaba algo semejante Francisco de Aguirre llegó a contar 50 hijos varones bastardos reconocidos 50 hijos varones bastardos reconocidos aparte de las mujeres de la prole legítima y de los no reconocidos cuyo número tal vez excedía los primeros más de 100 barraganía a medida que se desarrolló la familia se formaron las ciudades y surgieron las inhibiciones familiares religiosas y sociales la moral cristiana la poligamia desenfrenada se transformó gradualmente en la barraganía medieval que había surgido como institución del choque entre el matrimonio monógamo cristiano y la poligamia germana el vecino como ya lo adelantamos constituyó regularmente su familia pero continuó engendrando al margen de ella un crecido número de hijos en una carta Felipe V dice el obispo de concepción en 1739 200 años antes después comillas y nos falta quien no satisfecho con vivir enredado en cuantas chinas apetecía su desenfrenado apetito cogía a la usanza dos o tres mujeres teniéndolas públicamente portales en su casa al rito y al atmapu de los indios infieles a medida que el contacto íntimo de las razas aumentó en la vía doméstica las haciendas y las minas la hembra origen empujada cada vez más con cada vez con más violencia por el obscuro instinto de la especie a buscar al macho de la raza superior acabó por rehuir al indio hasta dentro del matrimonio el santiago don francisco de salseo escribía al rey comillas las indias que han quedado están en esta ciudad o en las estancias repartidas las masas sentadas por carta o a su albedrío de forma que no se casan con los indios porque los que son los que son mozas viven mal con mestizos y españoles y perseveran en su pecado con ellos de que tienen muchos hijos que hay hoy en este hizo sabido de esta manera que españoles otro factor que estimuló enérgicamente la poligamia fue la desproporción de los sexos entre los españoles predominó en los primeros tiempos en forma aplastante el número de hombres sobre el de mujeres pero en la gran masa aborigen la guerra el exilio voluntario el alejamiento del hogar impuesto por los conquistadores redujeron mucho el número de hombres con racional de las mujeres al finalizar el siglo dieciséis había varias indias por cada indio aunque en escala menor pasó algo semejante entre los mestizos en uno de los proyectos para reducir a los indígenas cuyo informe se cometió a fray joaquín de villarroel en 1752 se afirma que el recuento de la población de santiago y concepción arrojó nueve mujeres por cada hombre nueve mujeres por cada hombre y basándose en este dato el autor estima que en todo el reino habían cien mil varones y quinientas mil mujeres si se considera que la proporción de los sexos no podía diferir sensiblemente en los niños hasta los trece años de edad había que computar un varón por cada siete mujeres en los adultos al hablar de la población en el siglo dieciocho tendremos oportunidad de comprobar estos datos con otros antecedentes pero en todo caso el número de mujeres se excedía varias veces al de los hombres si se engloban en una sola masa a españoles mestizos e indios en cuanto a las ciudades de Santiago y Concepción aunque parece que se hizo el recuento durante la temporada en que los hombres estaban en la guerra la desproporción era enorme este crecido número de mujeres con relación al de los hombres facilitó eficazmente el desarrollo de una extensa poligamia que hemos descrito cuya índole biológica y no moral señalaremos en el número siguiente cuya índole biológica y no moral dice el siguiente punto se llama naturaleza de la poligamia colonial antes de describir el resultado del cruzamiento de las razas progenitoras conviene fijar la naturaleza de la poligamia que lo presidió en los escritos de los eclesiásticos se repite con una nota monocorde como una nota monocorde exclamó contra la inmoralidad del conquistador español el jesuita bartolomé de escobar cree que la plaga de ratones que coincidió con el nacimiento de 60 mestizos en una semana en el campamento de juan álvarez de luna fue un castigo del cielo desencadenado por tanta corrupción a la liviandad de hombres y mujeres se atribuyó el clero los terremotos y las calamidades que afligieron al reino los jesuitas creyeron divisar en la resistencia de los mapuches a hacerse cristianos y a dar la paz un castigo de dios impuesto por la relajación de las costumbres los eclesiásticos y la audiencia claman al cielo contra los desmanes de los soldados que venían a invernar en los términos de santiago descomponían a las doncellas y a su regreso se solían llevar hurtadas más de ochocientos indios e indias y una infinidad de bestias mulares rompiendo para ello puertas y paredes eso era eso era en el año 1610 sin embargo como ya lo hemos adelantado al hablar de los progresos de la constitución familiar la sociedad chilena de esta época es la más moral de américa española quizá de ahí viene el concepto de que la sociedad chilena era bastante hipócrita que hasta hace los años 2000 ahí volví no se recogía al hijo fuera del matrimonio no se reconocía y pero que al principio durante la época colonial principalmente se fue desarrollando esa moral 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 bastante estricta pero que paralelamente se era bastante importante y no se Gracias. Ya, sigamos. Gracias. 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 inconscientemente de los claros de la guerra y a forjar nuevas razas. La índole vital de la poligamia y de la barraganía colonial no sólo llevaba implícita a la ausencia de la inmoralidad sociológica, sino que también permitió su coexistencia con la alta moralidad de la vida social. Entre ella y la galantería que mansilla a la doncella, engendra el adulterio y desorganiza la familia, nada había en común. Era un simple acto vital, consentido por el hábito, sin repercusiones, afectivas de alcance moral. Aunque parezca un contrasentido, en más de un aspecto la poligamia y la barraganía contribuyeron a crear la alta moralidad de la familia chilena colonial. El varón casi siempre apremiado para cumplir sus deberes sexuales cesó de ser piedra de toque de la virtud de doncellas y de casadas. Sirvieron también de pararrayos contra los peligros para la castidad que entraña el soldado. El examen minucioso de los documentos revela que la descompostura de doncellas por la tropa invernante en Santiago, que tanto preocupó el clero y a la audiencia y a los virreyes, se limitó al ayuntamiento del soldado con indias y mestizas jóvenes, que no hacían parte de la familia española. Interesante. Penetración de la sangre española en el pueblo mapuche. El cruzamiento del mapuche con la mujer española y mestiza se produjo esporádicamente, pero una medida mucho mayor de la que hasta hoy se ha admitido. El araucano buscó la hembra blanca y española o mestiza, con la misma avidez con que la chincha chilena, cada vez que destruyó una ciudad o un fuerte, se apropió de las mujeres que había en él, y los caciques se reservaban la preferencia, de preferencia las españolas y las mestizas rubias. Cada vez que destruyó una ciudad o un fuerte, se apropió de las mujeres que había en él, y los caciques se reservaban de preferencia las españolas y las mestizas rubias. Las retuvieron a todo trance, ocultándolas en las montañas, lejanas de las fuerzas españolas que intentaban rescatarlas, y engendraron en ellas cuantos hijos pudieron. Solo cuando ya eran estériles, las canjeaban por prisioneros mapuches. Era necesario que el cacique muriera o que se tratara de un canje muy interesante para que devolvieran una mujer que aún podía dar hijos. La historia registra las capturas de mujeres españolas que por su número causaron sensación. En la destrucción de Valdivia, los mapuches se llevaron un crecido número de mujeres, de las cuales a lo menos 250 eran mestizas y algunas españolas. Pero el número de mujeres capturadas en los campos, y en las sorpresas, y el de las de durante los aseos de las ciudades y de los fuertes, se iban voluntariamente al campo mapuche, forzadas por el hambre y por los sufrimientos, era más crecido. Un rápido recuento de los casos registrados por los cronistas conduce a la conclusión de que excedía con mucho al total de mujeres que capturaron en las siete ciudades al sur del comienzo del siglo diecisiete, en mil seiscientos. Varios hijos de caciques y de españolas ocuparon altas, altas situaciones en el pueblo mapuche. Don Antonio Chicaguala, el célebre cacique Maquegua, era hijo del cacique Hualacán, que fue toqui general y a quien heredó y de doña Aldanza Aguilera, y Castro, de noble nilaje español, cautiva, cautivada niña. Más adelante veremos que en el mestizo de varón español y hembra mapuche prevaleció durante las primeras generaciones la herencia cruzada, o sea, que el hombre tendió a tomar la fisonomía de la madre y la mujer la del padre. Lo mismo parece que ocurrió en el cruzamiento de laucanos con españolas, refiriendo las visitas de los que los caciques hicieron en Concepción al marqués de Baidez, dice Rosales, comillas. Llegó a la Concepción el cacique Don Antonio Chicaguala, muy galano y ostentando su gallardía y nobleza por ser de hermoso talle, alto de cuerpo, blanco de rostro, bien proporcionado y agradable semblante. De los indios boruanos, producto del mismo cruzamiento, dice que en su tiempo tenían fisonomías aguileñas y en ocasiones con ojos azules y pelo rubio. Los mapuches se aprendieron a defender su sembra durante los escarmientos de los españoles ocultándolas en los bosques. La mujer cazada araucana, obedeciendo a su atmapu, se defendía, como lo era posible, de las violencias del soldado español. Refiere Rosales, de una india que durante una maloca se había ocultado en un pozo, que dio con ella un soldado de mucha corpulencia y de grande arrogancia y mucho bigote. Allí, haciéndole de los cabellos, la sacó del pozo. Y para que se vea cuán alentada es la gente chilena, no hubo bien salido cuando haciéndole al soldado y echándole una mano a la espada y sujetándole con la otra, le tuvo tan a mal traer que le tuvo con tanta fuerza, llamada a los de su casa, que viniesen a matarlo, que se vio en grandísimo aprieto y no hizo poco de librarse de sus manos. Pero a través de los documentos se advierte que ni esa resistencia era general, ni se extendía a las solteras, que no estaban inhibidas por las prescripciones de las mapu. El soldado español se ayuntaba con violencia o sin ella, con cuánta mujer mapuche joven encontraba en las rucas, dejando a los amigos la posesión de las viejas y de las repelentes. Y la gran fecundidad de la hembra mapuche hacía que la mayor parte de ellas dieran a luz dentro de su propia tribu, mestizos que se fundían psicológicamente con la raza de su madre, pero que exteriorizaban rasgos antropológicos del padre español. Más adelante, esta fuente de mestización disminuyó el encaudal sin extinguirse totalmente. Los números de soldados españoles que se pasaron al enemigo fueron relativamente crecidos. Al finalizar el siglo dieciséis, mil quinientos, los gobernadores individualizaban alrededor de sesenta desertores que se habían incorporado a los mapuches. El número de los mestizos que por diversos motivos se fueron de la tierra de sus padres a la de sus madres era muchas veces más numeroso. Todos ellos se adaptaron al matrimonio mapuche polígamo y dado el exceso de mujeres sobre el de hombres, que ya era muy considerable a fines del siglo dieciséis, su reproducción fue muy abundante. Por las tres vías enumeradas, la sangre española penetró en las venas araucanas en tal cantidad que, a mediados del siglo dieciocho, mil setecientos, un testigo abonado, el jesuita Miguel de Olivares, que vivió largos años entre los araucanos, calculaba que la cuarta parte de la población era mestiza de español. Y como solo computa como mestizos a los tan semejantes a los españoles de donde vienen, que no se diferencian sino en el idioma, no es aventurado suponer que por la gran mayoría de la población mapuche circulaba ya sangre española. El padre Miguel de Olivares, jesuita padre Miguel de Olivares. Yo trabajo en la calle esquina, padre de Olivares, Miguel de Olivares con Natalia Cox, imagínense. Sentido del cruzamiento en el territorio ocupado por los españoles. El destino de los mestizos nacidos en suelo español fue muy diferente de los nacidos en suelo mapuche. Al paso de que estos últimos se extinguieron en la lucha secular con sus hermanos hasta reducirse un grupo pequeño, sin significación sociológica en el porvenir del pueblo chileno, los primeros formaron una nueva raza, distinta de la española y del aborigen. ¿Quiénes eran? Los mestizos nacidos en suelo español. Los mestizos nacidos en suelo mapuche se fueron extinguiendo rápidamente. La mestización se realizó durante la conquista y el coloniaje en un sentido fijo. El ayuntamiento del varón español con la hembra aborigen o mestiza y del varón mestizo con hembra aborigen o también mestiza. Es decir, varón español o mestizo con mujer aborigen o mestiza. Las mestizas de primera generación resultaron de fisonomía agradable, inteligentes y hacendosas. Por regla general, casaron con los españoles que existían en el país y con los que vivieron con motivo de la guerra, y con los que vinieron con motivo de la guerra de Arauco. Muchas, educadas y dotadas por sus padres, hicieron casamientos ventajosos. Hemos recordado el caso de doña Agueda Flores, hija del carpintero alemán Bartolomé Flores, y de doña Elvira, cacica de Talagante que casó con Pedro Lisperger. Podría enumerarse muchos matrimonios iguales que llevaron desde el primer momento la sangre aborigen a la alta aristocracia colonial y a través de ella a los vascos que empezaron a llegar a mediados del siglo XVII. Basta recordar los de Marín Ruiz de Gamboa, gobernador de Chile, con Isabel de Quiroga, hija mestiza de Rodrigo de Quiroga. De Catalina Miranda, mujer de Bernabé Mejías, de Isabel Mejías, con Luis de Toledo. De Leonor Godínez, con Juana Ahumada, de Catalina Cáceres, con Francisco Rubio. De Juana Silva, con Antonio Núñez, etc. Las mestizas de segunda generación, con un cuarto de sangre aborigen, por lo común se casaron con el soldado español que continuó viniendo durante la colonia. Hemos recordado que en la segunda mitad del siglo XVII ya habían 29.000 españoles muertos en la guerra. 29.000 españoles muertos en la guerra. El matrimonio siempre con españoles continuó disminuyendo en los descendientes de estas mestizas la promoción de sangre de origen, hasta eliminarla en las ocho o nueve generaciones nacidas desde el arribo del campamento al San Cristóbal, en 1540, hasta el término de la colonia en 1810. Los hijos varones de estos matrimonios desde el segundo cruzamiento se confundieron con el español. Sigamos ahora al mestizo de primera generación. Fueron pocos los que se casaron en la alta sociedad. Sin embargo, el caso de González Martínez de Vergara, hijo ilegítimo de Francisco Martínez, el socio de Valdivia, y de doña Mariana Pico de Plata, cacica de Chacabuco, que casó con doña Teresa de Ahumada, sobrina nieta de Santa Teresa, no es único. La generalidad de estos mestizos de primer grado se casaron con otra mestiza, o se reprodujeron libremente con indias puras. Pero desde mediados del siglo XVII, la rápida propagación de los mestizos hizo muy frecuente el matrimonio entre los mestizos. Se formó así una gama que va desde el español casi puro, con un 64% o menos de sangre aborigen, que suministró la base étnica de la antigua aristocracia colonial, hasta el chileno casi aborigen, con 64% o menos de sangre español. La gran mayoría, el fondo racial oscila entre los tres cuartos de sangre española y los tres cuartos de sangre aborigen. Esta gama presenta, sin embargo, una notable unidad étnica, debido a la relativa simplicidad de las dos sábanas progenitoras. El íbero godo, que formó la sábana paterna, al pasar, antes de venir a Chile con los diversos tamices que hemos enumerado, adquirió una uniformidad psicológica y física que inútilmente se buscará en la población peninsular o en las demás repúblicas hermanas. En la sábana materna, la hembra chincha chilena, radicada al norte del río Itata y la radicada al sur del Toltén, eran hermanas, y la mapuche no estaba separada por grandes abismos. Se advierte en varias regionales, variantes regionales. Las más acentuadas son las del Chilote en el sur y de las provincias de Coquimbo y Atacama en el norte, pero son muy cortas comparadas con las de los otros pueblos hispanoamericanos. Entonces estamos viendo que se empezó a generar una gran cantidad de mestizos en esta nueva sociedad acá en América, en específico en Chile. Entonces vamos a hablar de las características del mestizo. El cruzamiento del ibero-godo con la hembra chincha chilena y mapuche se realizó en buenas condiciones biológicas. A pesar de las grandes diferencias físicas de las razas progenitoras, los caracteres en vez de disociarse se unieron formando un tipo intermedio más bajo, más braquicéfalo y de cabellos más oscuros que el del conquistador. Bajo influencia de factores favorables creados por el régimen colonial, la reversión atávica hacia los caracteres ancestrales se redujo al mínimo y el tipo intermedio se consolidó en una nueva raza histórica en el corto espacio de dos siglos. Quedó en pie la gama que va desde el español rubio del siglo XVI hasta la origen también casi puro, pero sin separaciones regionales ni divergencias irreductibles. El chileno mostró desde el primer cruzamiento mayor vigor físico que todos los demás mestizos hispanohamericanos, sin exceptuar a los de tallas más altas. En las primeras generaciones dominó la herencia cruzada. Casi la totalidad de los hombres tomaron los cabellos y los ojos oscuros de sus madres, mientras que entre las mujeres prevalecieron con cierta frecuencia los ojos azules y los cabellos rubios de sus padres. Hablando de las hijas españolas y de mujeres aborígenes rescatadas por Alonso de Rivera en Purén, dice González de Nájera, testigo que forma contraste con el resto de los cronistas por su veracidad de ausencia de fantasía. Comillas. Venían algunas niñas, hijas de padres españoles, que la mayor no pasaría de doce años, tan blancas, rubias y hermosas que ponían maravillas al verla. Cierro comillas. Como nos asaltaron dudas de que estas niñas pudieran ser hijas de madres españolas, recorrimos con minuciosidad los demás testimonios y todos concuerdan con la afirmación de González de Nájera. Gómez de Vidaurre, refiriéndose a las chileras de Cuarta y Quinta Cruza, dice, comillas, de las mujeres chilenas se debe decir que son generalmente bellas, de buen talle, proporcionado a su sexo, su color blanco rosado y su pelo largo, rubio y sutil. A mediados del siglo XVII, cuando la mayoría de los españoles en Chile eran aún rubios, hablando de la dificultad de distinguir a los mestizos, comillas, que son los hijos de español y de India, dice el padre Alonso Valle, no hay otra señal para distinguirlos del puro español, hijo de español y española, sino en el pelo, que éste hasta la segunda o tercera generación no se modifica. En todo lo demás no hay diferencia alguna, ni en las facciones del rostro. Un siglo más tarde, Felipe Gómez de Vidaurre advertía, todavía, la persistencia del pelo oscuro en el varón. Los mestizos y cuarterones, dice, están bien hechos, de estatura regular, blancos, por lo común como los españoles. De modo que, si no fuese por el pelo, que en ellos es liso, grueso y negro, aún después de varias generaciones, no se distinguirían de un puro español. Acá hay una cita. La herencia cruzada desapareció, al parecer, en las uniones posteriores de mestizos con indios y con otros mestizos. De aquí, que en el pueblo, la mujer presente hoy, un aspecto menos europeo que el del hombre. Estos datos corresponden a una fase ya pretérita de la evolución de la raza chilena. El proceso de formación del tipo medio adelantó tan rápidamente en el siglo dieciocho, mil setecientos, que el término de la colonia representaba, tal vez, el cincuenta por ciento de la población total. Y hoy, posiblemente, excede el setenta por ciento. Por otro lado, el clima luminoso del centro y del norte de Chile ha influido con cierta energía en el sentido de eliminar el elemento dólico rubio de la raza chilena, aún más sensible a las influencias del medio que el europeo, en razón de sus repetidos y recientes cruzamientos. La talla media de la nueva raza se fijó provisionalmente en un metro sesenta y seis para el hombre adulto y un metro cincuenta y cuatro para la mujer. Es, pues, más elevada que la talla actual del español y que la media de las razas que formaron la sábana materna. Se recordará que la talla del mapuche es de uno sesenta y uno para el hombre y uno cuarenta y cinco para la mujer. En la cincha chilena, cuya composición étnica era más compleja, había dos tipos muy marcados. El de mayor talla era de uno sesenta y seis para el hombre y uno cincuenta y cuatro para la mujer, exactamente la del chileno actual. Y en el otro no subía de uno sesenta a uno sesenta y dos para el hombre. Carecemos de datos sobre la talla de la sábana paterna, pero los cronistas y los documentos insisten, con rara uniformidad, en la enorme diferencia de talla entre los conquistadores y los orígenes, lo que obliga a suponer que el soldado íbero Godo tenía uno setenta o más. El índice cefálico medio actual del chileno es de setenta y nueve punto cinco más alto que el español. Si se recorren las variaciones regionales del índice cefálico español a la luz de los datos acumulados por Federico Doloriz, hay necesidad de eliminar desde el primer momento este factor entre los determinantes de la elevación del índice cefálico chileno y atribuirlo al porte del elemento mapuche y del chincha chileno del tipo alto, ambos subbraquicéfalos. Tanto las mediciones de la talla como las cranianas de las razas a orígenes chilenas se han hecho sobre esqueletos de individuos ya en gran parte mezclados con el español y sobre ejemplares vivos que llevan sangre española inaparente. Es pues probable que la talla de los mapuches y los chinchas chilenos fuera más baja y su braquicefalia mayor que la arrojada por las mediciones. En el tipo de piel es ligeramente más oscura que en las razas europeas de pelo negro y con un viso rojizo que recuerda la pigmentación americana en vez del viso pálido mate del meridional europeo de pelo oscuro. El sistema piloso genera realmente liso es menos desarrollado que en el europeo y casi nunca ha venido que en el español e italiano meridional y en otros pueblos hispanoamericanos. Con frecuencia claro en la niñez con frecuencia claro en la niñez toma más tarde un color oscuro indefinido que recuerda la mezcla aún muy reciente de los cabellos ruidos predominantes de la sábana paterna con el negro azabache de las chinchas de los chinchas chilenos y de los mapuches. El mismo color oscuro indefinido domina en el iris de los ojos. La actual población mapuche ha perdido el color negro azabache del sistema piloso y del iris de los ojos como consecuencia de la sangre española que circula por sus venas. En la conformación general de la musculatura prevaleció el corte brevilíneo de la sábana en la conformación general de la musculatura prevaleció el corte brevilíneo de la sábana materna que caracterizaba también al íbero cuya sangre venía mezclada ya desde antiguo a la del godo en el mestizo que formó la sábana paterna. Como en otro tiempo en España salpicaban la gran masa individuos ruidos de ojos azules y cabellos ondulados con frecuencia de elevada estatura, cráneo dolicocéfalo y con formación longuilínea. No existe estadística que permita apreciar su proporción ni de existir serviría de gran cosa pues forman una gama tan extensa desde el tipo germano o godo puro hasta tocar el tipo medio que su proporción dependería del punto de la gama en que se fije la barrera que separa el tipo de la variante germana. Hasta donde es dable inferir hechos de esta naturaleza a través de los documentos el tipo rubio parece refundirse con rapidez en la gran masa morena a pesar del esfuerzo que le ha aportado la llegada esporádica durante la república de elementos germanos procedentes de diversos países europeos. Por último queda también al margen del tipo medio cierto número de individuos tal vez el 15 o el 20 por ciento de la población total que han revertido antropológicamente el al tipo aborigen sobre todo al chincha chileno de cabellos negros y de ojos pequeños negro azabache. En un estudio antropológico sería menester entrar en mayor detalles, subrayar la acentuada variante chilota, los tipos regionales del norte inclusive hoy el tarapaqueño y a distinguir en el porcentaje de la masa que ha revertido a la origen los que se inclinaron hacia el chincha chileno de los que tomaron las características del mapuche, del pehuenche, etcétera. Pero estas distinciones carecen de significación histórica y son del resorte de los estudios científicos especiales. A la historia sólo le interesa registrar lo que influyó en el suceder, el mestizaje y sus consecuencias psicológicas. La misma descripción minuciosa de las características físicas de la nueva raza, aún en activo cambio, pertenece a la antropología y no a la historia. Y la parte final de este capítulo se refiere a la sangre negra. Dice rápida eliminación de la sangre negra. Quizá tiene que ver mucho ahora con el tema de con respecto al tema de la inmigración. rápida eliminación de la sangre negra. Ha llamado la atención de los antropólogos la escasez de los vestigios de sangre negra en la raza chilena. Los historiadores del siglo pasado se apresuraron a explicar el hecho diciendo que la pobreza y el trabajo gratuito del indio encomendado habían impedido casi en absoluto la entrada a Chile de esclavo negro. Los documentos que hoy conocemos de mienten esta afirmación. Prescindiendo de los esclavos negros que trajo al magro, cuyas huestes étnicas se redujeron los hijos que engendraron en los indígenas que forzaban a su paso, el negro empezó a llegar a Chile desde los albores de la conquista. Se recordará que Juan Valiente, más tarde gran encomendero, era negro horro. Bartolomé Flores trajo dos esclavos negros. Domingo, el pregonero de Santiago era de color y todo induce a suponer que venía varios, venían varios más en la expedición de Valdivia. Quince o veinte negros en un campamento de ciento cincuenta españoles, étnicamente es una proporción formidable, pues la fuerza hereditaria de la sangre negra, en medio adecuado a ella, es superior a la de la raza europea. El número de negros creció con rapidez, manteniendo lo menos su proporción respecto al español, cuyo número aumentó también considerablemente. Hemos visto que hemos visto que en mil quinientos cincuenta y uno el cabildo de Santiago penó con la eviración completa al negro que forzaba a las indias. En mil quinientos cincuenta y cinco en el navío de Pedro de Malta vinieron tres negros que se vendieron en Coquimbo en ochocientos pesos y otros cuatro que continuaban a Santiago. Uno de los pasajeros, Francisco Bilbao, traía varios esclavos, cuyo número no se especifica. Y en las compras de pan y de galletas para tripulación figuran entre los vendedores Lucía, negra de Coquimbo, y Francisca Figueroa, negra de Santiago, ambas panaderas. En los demás navíos vinieron también numerosos esclavos negros como marineros que se vendían en Chile. Contrariamente a lo asegurado por Francisco de Galvez en mil setecientos cincuenta y cinco, en mil quinientos setenta y cinco, perdón, había en Chile un número relativamente crecido de negros. Sus huellas aparecen en todas partes. Recurriendo los registros notariales se encuentran varias ventas. En el protocolo de Juan de la Peña, correspondiente a mil quinientos sesenta y cuatro, se registran seis transacciones de negros, cuyo valor fluctuó desde doscientos castellanos que Luis Pérez pagó por un negro borracho, ladrón y enfermo, de dieciséis años, hasta cuatrocientos pesos por Antonio González, que Antonio González pagó al obispo González de Marmolejo por un negro de cuarenta años sin tacha. Poco después, Pedro de Villagra, al reformar las ordenanzas de Santillán, como ya hemos visto, prohibió el empleo de los negros como mayordomos en las minas, a fin de prevenir los abusos que cometían con las mujeres aborígenes y el maltrato que daban a los indios. Por reales cédulas del veintitrés, veintiocho de enero del mil quinientos noventa y cuatro y del nueve de noviembre de mil quinientos noventa y cinco, el rey prohibió la internación de negros por Buenos Aires, pero consta oficialmente que los vecinos de Chile continuaron comprándolos, su pretexto de que la prohibición sólo regía para mi reinato de la plata. El nueve, el nueve de agosto mil seiscientos treinta, el cabildo de Santiago contaba dentro de los términos de la ciudad más de mil quinientos esclavos negros angola borrachos como los indios. La misma corporación hizo presente el diecisiete de noviembre mil seiscientos treinta y uno a lazo de la vega que dentro de la ciudad había dos mil negros y mil quinientos indios. Pero existe un documento que por la calidad de los firmantes y la necesidad en que estaban de partir en de partir de datos exactos es decisivo. El catorce de junio mil seiscientos treinta y no treinta y dos se reunieron en en caso de concordia el gobernador don Francisco Lazo de la vega y el obispo de Santiago señor Salcedo a fin de arbitrar medidas para enterar la la congrua de los pargos rurales y en el acta hicieron constar que comillas en las estancias y distritos de los pueblos de indios la mayor parte de gente que hay son negros mulatos y zambaigos en más cantidad que los dichos indios cierro comillas al finalizar el primer tercio del siglo dieciséis había pues en los dispados de Santiago más negros mulatos y zambos que indios sujetos a tributo. El número de negros continuó aumentando en el siglo dieciocho según el censo que hizo levantar don Agustín de Jauregui en mil setecientos setenta y ocho en los dispados de Santiago que abarcaba desde el desierto Atacama hasta el Maule había en las provincias chilenas veintiún mil quinientos ochenta y tres negros zambos y tres mil novecientos veinticinco en cuyo ya segregado de Chile. El único censo que conoce el obispado de Concepción es del año mil ochocientos doce y arroja siete mil novecientos diecisiete negros puros mestizos mulatos y zambos. Estos datos no contradicen como en casi todos los aspectos del desarrollo histórico las conclusiones de los historiadores del siglo diecinueve forjadas casi íntegramente por el raciocinio sobre la base de una documentación muy incompleta. Plantean un problema. ¿Cómo eliminó el pueblo chileno en poco más de un siglo la sangre negra negra que circulaba en sus venas? La respuesta la da también la nueva documentación. En mil quinientos ochenta la Inquisición de Lima falló la causa que ya conocemos contra María de Encío, natural de Bayona, en Galicia, mujer de Gonzalo de los Ríos, vecina de Santiago de Chile, vecina vecina de Santiago de Chile, presa con secuestro de bienes por el santo oficio. Entre los numerosos capítulos de la denuncia figura el de impedir los matrimonios de los negros que trabajaban en el ingenio de azúcar de su marido en la ligua. Contestando a este capítulo de la acusación, Larreo confesó que había rogado a cierto fraile que casase las indias con sus iguales y no con los negros, porque los mataban luego y que lo impidió porque le habían muerto a diez o doce negros y no por impedir el matrimonio. La Encío había observado un hecho exacto, pero le daba la explicación torcida. Lo que mataba a sus negros no era una intemperancia genética ni las exigencias sexuales de la India chilena que nunca fue el juriosa, sino el clima. El raciocinio puede inferir que, en el clima templado y luminoso de la ligua, el negro debía aclimatarse mejor que en Estados Unidos. Pero los documentos prueban que no se aclimató en ninguna región del territorio chileno. Contribuyó, sin duda, a este resultado las circunstancias de que el negro no trajo a Chile, en su gran mayoría directamente de Angola o de Guinea, ni sin pasar por un clima intermedio como el del sur de Estados Unidos, donde la selección mesológica actúa en condiciones menos duras que en Chile. Es posible también que el alcoholismo contribuyera a provocar la tuberculosis como agente auxiliar de la inadecuación del clima. Pero sea de ello lo que fuere, el hecho es que la vitalidad del negro decaía en el clima chileno con rapidez vertiginosa. Poco meses después de llegar, estaba macilento y extenuado, como en un medio polar. Los casos de Juan Valiente y de uno que otro negro en los cuales se registran energía, coraje y vitalidad corresponden a mestizos en que, bajo la piel negra, se ocultaba la idiosincrasia vital del blanco. Juan Valiente, como ya lo hicimos notar, era un hidalgo español que, a pesar de su piel, se captó el cariño y el respeto de sus propios conquistadores, de los propios conquistadores. Chile fue para la sangre negra una vasija rota. Por la vía de las neumonías y de la tuberculosis se eliminaba la que transponía los Andes y llegaba por los puertos. No menos eficazmente que el clima contrarió la perpetuación del negro a la violenta repulsión que la mujer mapuche experimentó por él. En carta del 17 de abril de 1613, el virrey marqués de Montes Claros, proponiéndole al monarca el aumento de los negros en Chile, le dice que en este país no hay temor de que se fuguen al enemigo, porque, comillas, aquellos indios, los mapuches, los aborrecen más que a nosotros y en ninguna manera consienten entre sí negros, antes los matan en topándolos. Cierre comillas. Otro documento confirma la afirmación del rey. El cruzamiento de negro y de aborigen se limitó a la India Picunche, dentro de las tierras de paz, que le fue enérgicamente disputada por los mestizos españoles. La eliminación del negro fue un gran bien para la raza chilena. Las manifestaciones intelectuales y morales de sus mestizos no fueron alentadoras. El naturalista Felipe González de Vidaurre apunta la debilidad física del mestizo de español y de negro, y dice de los zambos, o sea, de los mestizos de negros y de indias, que son más membrudos y robustos, pero en las dotes del alma de ordinario son malas, nada fieles, sumamente irracundas, crueles, traidoras, y en suma gente cuyo trato debe rehuirse. Ahí termino con ese capítulo de cómo se fue dando la la formación de la raza por medio de esta mezcla de de la sangre española y con la chincha chilena y el y el mapuche, y el tema de los negros, llamativo. Siempre está ese tema de que llegaron pocos negros a Chile, pero acá se explaya de que llegaron bastante negros, pero fue el clima el que los terminó excluyendo, y principalmente, y también el tema, la relación de mapuche con la mujer mapuche con respecto al negro. Bueno, en 1817, en la batalla de Chacabuco, combatió un regimiento de negro. Pero como dice acá, en sí me parece que la sangre negra fue poco a poco se fue diluyendo. Interesante, interesante. Bueno, aquí en este capítulo había más datos, había más datos, había más fuentes, se citó bastante a los cronistas, a archivos notariales, archivos judiciales, para fundamentar los planteamientos. En la primera parte, el primer capítulo fue más antropológico. Después, el siguiente capítulo, que lo voy a leer en otro video, porque ya llamamos Dora, dice, resultados psicológicos del mestizaje, reacción de los diversos elementos étnicos de la sábana española entre sí, modificaciones en el temperamento y en el carácter de españoles, cambio en las características intelectuales, el milagro étnico de la raza chilena, resultados directos del cruzamiento, infancia mental, resultados indirectos del cruzamiento, la estructura social, excesiva sensibilidad a las influencias sociológicas, inestabilidad en las reacciones colectivas. Entonces, esto ya serían las conclusiones del mestizaje que se fue dando, que forjó la raza chilena. Sería el tercer capítulo relacionado con la formación de la raza chilena. Tercer capítulo y final que tiene más o menos 20 o 30 páginas, y lo vamos a leer en el próximo sábado, yo creo. Pero, con esto vamos, obviamente que, o sea, este análisis que plantea Encina llega hasta 1800. O sea, estamos hablando de un análisis, un estudio que va época conquista y colonia, más o menos de 300 años. y nosotros, de 1810 a la fecha, llevamos 200 años, o sea, se podría, esto podría, tendríamos que buscar, quizá, en la continuación de este proceso de mestizaje durante el siglo XIX-XX, con los trabajos que se están haciendo actualmente, que hablan de un 52% de población en los hospitales públicos chilenos, ahora, en la actualidad, en el año 2000, 52% de la población que se atiende en los hospitales españoles, perdón, en los hospitales públicos acá en Chile, tiene un 52% tiene sangre mapuche. O sea, sería mestizo. 52%. Acá se hablaba en un momento más del 70% de mestizos. En esa época. Voy a leer un poco lo que, aquí el chat, que me perdí mientras leía. Libertum dice, o sea, adepto sea el cristianismo y somella la psicología mestiza. Sí, o sea, bueno, se hablaba mucho de la moralidad cristiana en relación a la poligamia y a la barraganía. Sugerencia, para que sea más dinámico, mejor indicar la lectura, analizar, y entramos directo a la discusión. Es que, bueno, yo les dije que estos textos que yo estoy leyendo están en el, en la historia de Chile de Francisco Antonio Encina. Esto está en el tercer tomo, en la original, en el capítulo, capítulo 3, de la tercera parte de la historia de Chile, y en la historia de Chile de Encina, obviamente, pero de la editorial Ercilla, que quizá es más común encontrarla, es en el tomo 4, en la página 137. Lo que leí recién es la 159 del tomo 4 de la historia de Chile de Francisco Antonio Encina de la historia de Ercilla. Es lo que se refiere a la formación de la raza chilena. ¿Ya? Bueno, aquí hay harto comentario del adepto. Los mapuches tenían rubios en su sangre, ahora muchos en Valdía se hacen pasar por los alemanes solo por la pinta, siendo tan araucanos como yo. Ese mestizaje viene del roto chileno. Sí, del roto chileno. Y bueno, ahí habría que leer también a Nicolás Palacio, que vamos a leerlo quizá también más adelante. Nueve generaciones son 300 años, exactamente. Libertum imbécil genocida. Doctor File vende humo verde. Ahí me perdí Donald Trump. Donald Trump 2024. No, no. Allende tenía sexo con Fidel Castro. Bueno. No. No, no, no voy a opinar ahí. Viva Pinochet. Le tienen miedo a Pinochet por acá. No, creo que no esté más a Pinochet acá. No, no. Cada uno tendrá su opinión. Yo tengo una opinión con respecto a Pinochet, pero no es tema para lo que hemos estado desarrollando acá en este canal. Buena lectura. Es que igual el mestizaje no fue entre psicologías iguales, ambas patriarcales. Hay que hacer algo más que ofrecer frase efervescente. Tómate un ya está si sufre de efervescencia. Léete un par de etno-historiadores y lo resuelves. Ya, bueno. Bueno, para volver a la lógica de por qué estábamos leyendo en China, porque en China son los historiadores nacionalistas de principios del siglo XX, mitad del siglo XX, y la historia de Chile de Francisco Antonio Ciena marcó la formación de formación histórica de muchos chilenos, sobre todo por la divulgación de su de su historia de Chile, que fue muy masiva. ¿Ya? Pero también por su particular forma de hacer historia, que era una forma de historia no tan positivista como la de los historiadores del siglo siglo XIX. Y por su particular este tema polémico, el particular tema de la formación de la raza chilena que lo toca en su historia de Chile, lo hemos estado leyendo en estos dos videos, que también es propio de la época en que escribe él, tampoco es algo total y absolutamente descabellado lo que escribe. Y ese es un tema, el tema de la formación de la raza chilena o la teoría sobre la existencia de una raza chilena que aquí en Chile siempre se lo ha, no se ha querido tomar como como en profundidad. Ya lo leíamos cuando Alfredo Yosin y Hol hablaba que estos temas eran casi esotéricos de Encina. Hay, bueno, también Miguel Serrano habló, hablaba de estos temas de la raza chilena, pero siempre también, pero eso sí un poco más esotérico. y bueno, y el clásico de Nicolás Palacio de 1905, La raza chilena. Pero lo que voy es que retomar estas lecturas no es como un afán de un racismo, sino como un afán para entender, para buscar, buscamos buscando de manera crítica fuentes de información que nos permitan entender qué es lo que es qué es Chile y qué es lo que es el chileno como una respuesta cultural, buscándola en una respuesta cultural, buscando la respuesta como una raza, como lo plantea Encina acá, cultural, como lo plantea más que nada Góngora. Podemos después leer quizá a Salazar que va a ir a una respuesta que ya también está hablando de un tema étnico cuando habla del mestizo, pero también podemos buscar quizá en concepciones como más liberales en el sentido de Chile como Chile y la chilenidad como un constructo jurídico. Por lo tanto, buscar de manera crítica las fuentes de esto lo que tiene como objetivo tratar de entender nuestra existencia, nuestro ser nacional. ¿Ya? Desde un punto de vista biológico, cultural, jurídico, de lo mismo. ¿Ya? Pero para esa búsqueda tenemos que tocar todos los temas. En este caso tenemos que tocar el tema de Encina con nuestra propuesta y explicación biológica, antropológica. ¿Ya? Y se puede, por lo tanto, seguir y continuar estos planteamientos de Encina, profundizarlo, buscar una actualización de estos planteamientos, si estas tesis de Encina se pueden ir corroborando en la actualidad o ya están totalmente desechadas, no sabemos. Pero también seguir con el aspecto cultural, las tradiciones, las costumbres, las instituciones que se fueron generando culturalmente en Chile, que ahí podíamos seguir con Góngora, que ya lo hemos analizado bastante. Así que en este análisis crítico busca eso, porque si uno defiende el nacionalismo tiene que montarse que es la nación y que es la nación, un territorio, un pueblo, costumbres, tradiciones comunes, bueno, hay que conocerla y conocerla y buscar también todas las explicaciones con diferentes disciplinas para entender qué somos y dónde venimos. Eso incluso nos puede llevar quizá a leer de repente una concepción marxista de la historia de Chile. Hay una historia de Chile de concepción marxista, no me acuerdo el nombre, que también podemos leerla en su momento. En este caso no hay que estar cerrado a nada. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier dogmatismo acá, en este análisis crítico de la historia de Chile con diferentes autores, queda descartado. el dogmatismo es no, no vamos a leer a este, no vamos a leer a este otro y no, es que esto acá, aquí, no, no, no. El objetivo es entender un poco, plantear una base en realidad para una propuesta nacionalista de aquí a 10, 15 años y para eso tenemos que escarbar en todo. la categoría de raza está superada en términos biológicos, lo que corresponde es más bien la categoría de cultura. Es que por eso, Libertium, no descartaría nada, no me gusta ser tan tajante y no descartaría nada. así que por eso como planteamiento de hipótesis lo que plantea Encina se puede ir profundizando si es que estos planteamientos se pueden reconocer actualmente casi 100 años después, vamos a ver. Pero ojo, como digo, vuelvo a repetir el tema de Salazar, Gael Salazar está tocando este tema, lo está estudiando y lo está explayando y si lo está desarrollando y lo está explayando sustento tiene, o sea, su planteamiento, sustento va a tener, así que por eso no me quiero llevar sorpresa en realidad. Luis Vitale, exactamente, tres volúmenes con seis tomos, exactamente, esa es la interpretación marxista de la historia de Chile, yo la tengo en digital, bueno, ojo con Salazar, por eso te digo, no me quiero oír sorpresas con Salazar, por eso no descarto mucho, no descarto ni un camino, la verdad. ya señores, llevamos 2 horas 07, señores, señoritas, que alguien por ahí, alguien que no sea los que están ahí chateando, y están tras bambalinas, hay ocho personas conectadas a esta hora, una y diez de la mañana, y veo bastante actividad en el chat ahí entre el Adeptus y el Ibertium, espero que sea con altura de mira la conversación, no hay pa' qué, o sea, la idea es reflexionar, conversar, debatir, aprender de nuevos autores, de repente ustedes sacan algunos nombres de un autor que uno no tiene en carpeta, y el perro Augusto, el perro Augusto ya se fue el perro Augusto, falleció, el Augusto era mi perro, por si acaso, un perro, un pastor alemán con aquita, bien bonito, y no, ya se fue el Augusto, se fue el año, en abril del 2019, no el que pegó en UCA, no el que, no el, no el que le pegó en UCA, en Inglaterra, no, mi perro, mi perro, a ver si tengo una foto, déjame ver si la puedo compartir, espérense, que es bien bonito mi perro, a ver si la puedo compartir, voy a buscar una foto, se fue, le, no soy smithiano, smithiano, no es mi enemigo, igual es que, igual hay que tomar a carl smith, a ver, aquí tengo una foto de mi perro, voy a compartirla, ¿cuál es tu nombre, libertium? voy a contactar a Harvey, ahora está 000, buenas noches a todos, buenas noches, 000, tengo el teléfono de Harvey, pero no lo había contactado, así que lo voy a contactar, a ver, ¿cómo puedo compartir esta foto? de aquí la tengo, de puro chocho nomás voy a compartir el perro, ¿lo ven o no? ¿qué será de gusto? a ver si tengo otra foto, ¿cómo puedo compartir el perro? a ver si encuentro otra foto de, de Augusto, ahí está, no alcanza nadie o no? dice, gracias por acoger la sugerencia, de Harvey, sí, por lo que, voy a contactarlo, a ver si, todos se vuelven más ocupados con las campañas, así que no sé si me van a pescar, ¿qué pasó con la décima división baquedano? bueno pues, dejó de jugar, yo me dejé de jugar Airsoft el año 2012-13, y como organizador del club, y presidente del club, y todas las, después de eso que me retiré, el club como que, faltó organización, y de ahí yo no he vuelto a jugar Airsoft, así que, ganas nos faltan, de organizar algo, recuperar la división baquedano, el club deportivo décima división baquedano de Airsoft, se llamaba en honor al general baquedano, ¿qué puedo consultar para saber sobre la realidad económica en el mundo global? ¿cómo, cómo, a ver, no entiendo un poco, a ver, la realidad económica del, del mundo global, teoría económica, o, o, o en general, porque, a ver, yo tengo un libro re interesante que lo presté, lo tiene la, la Josefina lo tiene, se lo presté a ella, sobre un resumen de 50 teorías económicas, expliqué, someramente explicadas, para tener un barniz completo de, un barniz completo, si es eso, recomiendo ese libro, se llama 50 teorías económicas, explicadas, que va desde, no sé, el keynesianismo, neoliberalismo, marxismo, 50 teorías económicas, ¿ya? para tener una visión global, de las diferentes, teorías explicativas económicas, ahora, si, realidad económica en el mundo global, se refiere a la situación actual, al globalismo, y todo lo que tiene que ver con la situación, la forma de organización económica, que está, que está llevando el mundo actualmente, el libre mercado, la situación de los grandes conglomerados internacionales, etcétera, 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 yo me he ido más por el lado, leyendo, por ejemplo, este libro, yo lo encuentro reinteresante, lo recomiendo, ¿Por qué fracasan los países? Que, el origen es del poder, la prosperidad y la pobreza, que no sé si tiene que ver mucho, con esta idea, más globalista, pero si, el por qué, un país puede terminar siendo rico, pobre, etcétera, ¿Por qué fracasan los países? Ahora, si, dentro de leer también a, por ejemplo, a leer sobre el socialismo del siglo XXI, es importante leer a Piketty, con el capital del siglo XXI, que es el libro que fue bastante famoso hace poco, en relación a, como una continuación del capital de Marx, ¿Ya? ¿Qué más? A ver, la economía del bien común, ¿Qué más? No sé si, es que no entiendo muy bien la pregunta, pero, no sé si logro, logro responder algo, pero, pero, yo creo que, primero, hay que tener un, 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 macro, de, de diferentes, diferentes, tener una idea macro, de diferentes modelos económicos, que siempre uno se reduce a capitalismo y marxismo, pero hay una subdivisión, diferentes teorías, que no son puramente capitalistas, o puramente marxistas, entonces, por eso hay que tener un anico, y como, hay un documental reinteresante, que le mandé hace poco, que está en internet, explicando, un poco la situación de Europa, y la, la, la crisis de las clases medias, altamente capacitadas, profesionales, que se ha dado, después de la desindustrialización, de, de muchos países industriales, que mandaron toda su producción a China, que eso está afectando a las clases medias, entonces, por eso, hay que tener ahí, un ojo, y por eso, el surgimiento de muchos movimientos, eh, eh, más, más como nacionalista, en poder enfrentarse a un globalismo, que en realidad, lo que terminó económicamente hablando, desmantelando, países industrializados, y dejando a muchas familias, de profesionales, eh, altamente capacitados, sin pega, ya, y como, eh, las élites económicas, de esos países, con tal de mover su, de tener mayor rentabilidad, de sus propios negocios, fueron trasladando su, la industria, eh, que eran, que eran el, 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 el alma de, de ciertos países, por ejemplo, un país, se habla, en Alemania, terminaron dejando, sus casas matriz, en Alemania, pero el resto de las, las fábricas, las producciones en China, y eso fue, ha generado un costo social tremendo, y esas clases medias, han quedado abandonadas, por parte, por la izquierda, que la izquierda siempre, a su momento, es luchada por el proletario, el trabajador, y esta izquierda, que se volvió, totalmente, indefinida, y, 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 termina defendiendo, cuestiones como multiculturalidad, identidad de género, etcétera, y no al marxismo clásico, que defendía quizá el proletario, etcétera, y a este proletario, que ahora, está más abandonado que nunca, explotado de principios del siglo XX, o fin del siglo XIX, sino que un proletario, de una clase media, que, 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 que tuvo un sustento bastante potente, en los estados de bienestar europeo, pero también, altamente capacitada, e, industrialmente, muy productiva, que quedó sin pega, por esta globalización económica, que llevó a la fábrica a China, eso está pasando mucho en Europa, y por eso también surge, partidos como nacionalistas, etcétera, por ejemplo, como Vox, que, que, que empiezan a reivindicar, ese tipo de, ese tipo de, de, de electorado, de, que quedó sin, que quedó sin pega, que aquí en Chile no se da mucho, porque acá en Chile, no hubo una industrialización, entonces, nuestra industria no se ha ido, a ninguna parte, porque nunca hubo industria, Chile es un país de servicio, entonces, en realidad, Chile se ha ido beneficiado, por la globalización, y esa globalización, lo que ha generado, es que, una clase media, que vive del consumo, y de prestación de servicio, de los países más industrializados, esta globalización ha afectado, ha afectado, en el proceso de desindustrialización, que principalmente en Estados Unidos, los votantes de Trump, eran blancos, del interior de Estados Unidos, que, ven, sufren las consecuencias, de la globalización económica, y la desindustrialización, en PDF, bueno, yo tengo una biblioteca de PDF, yo creo que es más grande, que lo que tengo acá atrás, así que, ahí, por último, me escriben un correo, a hoyfuentes, arroba gmail.com, voy a poner acá, y puse mi correo, en el chat, me voy a mandar un correo, por último, y, si necesitan alguna cuestión, me, me, le pongo, me voy a mandar un correo, y, en el chat, me voy a mandar un correo, y, 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 y. Gracias. 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 Así que por eso mi conexión es muy mala, muy mala. Espero solucionarlo en el corto plazo. Hablaban por ahí de neoliberalismo. Creo que sería interesante, por ejemplo, ver en relación a Chile el documental Chicago Voice de Claudia Fuentes. Es un documental donde entrevistan a muchos de los economistas que fueron a estudiar a Chicago, que muchos estudiaron con Milton Friedman. Y lo entrevista en primera persona y hace un documental bastante objetivo para entender el modelo económico y cómo se implementó en Chile y cómo se ha desarrollado en Chile. Y que también las consecuencias de ese modelo son parte también de las causas de la crisis que nos ha tocado vivir a nosotros. Así que creo que es interesante darle vuelta también a ese documental. Bueno, hay muchas cosas ahí que se pueden desarrollar. Bueno, hay muchas cosas ahí que se han desarrollado en Chile y cómo se han desarrollado en Chile y cómo se han desarrollado en Chile y cómo se han desarrollado en Chile. Y cómo se han desarrollado en Chile y cómo se han desarrollado en Chile y cómo se han desarrollado en Chile y cómo se han desarrollado en Chile. Ya, los voy a dejar porque el internet está muy malo. Se sigue cayendo cada rato. Y esta cuestión se ha estado viendo demasiado intermitente. Así que... Ahí siguió recomendando algunas cosas. ¿Libertium? ¿Qué Libertium? No sé. Todavía no cacho quién eres. Pero si sabes del Augusto y la división maquedano, en algún momento estuviste jugando Airsoft con nosotros. Así que si tenéis un AK, espero que algún día podamos volver a jugar. Más temprano para el boxeo, pero es que si lo hago a las 11 de la noche, por lo mismo. Porque muchas... Ah, ¿nunca jugaste con nosotros? Ah. Ya. Bueno. Nunca ya. Más temprano, bueno, siempre lo hago a las 11 de la noche porque de 9 a 10 hay varios programas en vivo, diferentes otros canales, hay gente que los ve, etc. Entonces, como que... Estos son como lecturas de noche, de tras noche para... Para... Amenizar con un café. Yo vivo solo, así que... 11 de la noche para mí es como un momento más como tranquilizador del día. Así que, por eso lo hago a las 11 de la noche. Lo estaba haciendo en la semana también a las 11 de la noche, pero de verdad no me daba el... No me daba mucho el cuero. Sí, somos cinco tipos. Sí, adelante habían 10, 11 personas. No, no, no. Lo importante aquí es que... Podemos conversar. Ojalá leer todos los comentarios. Ya, ya, se volvió acá de esta cuestión. Yo estoy... Yo estaba con mi café de... Estaba con mi café y comiendo maní con almendras y pasas. Ya los voy a dejar. Son las 1 y media de la mañana. Ojalá nos veamos el próximo sábado. Voy a ver si lo hago más... ...prano de la mañana de Francisco Antonio Encina. Gracias por haber estado ahí. A los que se han mantenido el pie del cañón hasta ahora, cinco personas. Estuvimos en un pic de como 14 personas. Así que muchos se aburrieron y se fueron. Pero, nada. Se agradece igual a todos los que han pasado por acá y los que están aún todavía. Que estén súper bien. No sé si quieren comentar algo al final. Para ir cerrando. Bueno, los dejo entonces. Que estén súper bien. Buena semana. Mañana buen domingo. Y nos estamos viendo para el próximo sábado. Chau, chau. Éxito. No, Harvey va a tener que ser antes las 11 de la noche y quizás en la semana. Pero tengo que hablar con él primero a ver si me pesca. Así que voy a tratar de contactarlo. Me comprometo en eso. Chau, chau. 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 Gracias. 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 Gracias.